En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno ¿Para qué? Y veneno para morirte y olvidarte para siempre Y veneno para morirte y olvidarte para siempre Quisiera tomar y 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 tomar Vamos Proizar Vamos Super Proizar Chupa rápido Yo no sé cómo, ni cuándo, tú vendraste a mi corazón Yo no sé cómo, ni cuándo, tú vendraste a mi corazón Un lugar tan escondido, donde nadie ha podido Un lugar tan escondido, donde nadie ha llegado Aunque tu cariño no es para mí, y aunque tu sonrisa no ha de gozar Hermosa, cómelo de nuestro amor, solo la muerte lo borrará Aunque tu cariño no es para mí, y aunque tu sonrisa no ha de gozar Hermosa, cómelo de nuestro amor, solo la muerte lo borrará ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Con la azúcar! ¡Pota! ¡Pota! La que te mueve, la que te hace bailar, la que te hace zapatear ¡Gastro Producciones! ¡Ya se viene Robert! ¡Robert Mochego! ¡Ey! 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 ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡Date otra vueltecita! ¡Muévete, muévete! ¡No seas floja! ¡Dale, dale! ¡Za, za, zapateadito! ¡Za, za, zapateadito! ¡Za, za, zapateadito! ¡Za, za, zapateadito! ¡Gastro! ¡Road, chute! ¡Ja, za, zapateadito! ¡Ya se viene! ¡Role! ¡Role Pacheco! ¡El Oricuárez Sánchez! ¡Los años se van pasando! ¡Mi vida se va acabando! ¡Zahuel de lúnevecho! ¡No para le bajar! ¡No para le gozar! ¡Número de bajar! No para le gozar! ¡Con la summer! ¡Cuenta! ¡O achievements! Isa, Isa, Isa Mateanito Isa, Isa, Isa Mateanito Isa, Isa, Isa Mateanito Mari Castro